Aquí damos vueltas. ¿Cómo andan los parceros? ¿Cumbidero? ¿Consolero? ¿Playstationero? ¿Cero? ¿Remisero? ¿Cómo andan mi estimadísima prima hora? De 0 a 13. Es espectacular la hora. Oh, mira con el F1. Tiene todos los gráficos. ¿Qué F1? Tiene los gráficos. ¿Cómo que mi procesador está a 50 grados? Oh, mira que tengo una misión al lado. ¿Para qué lado voy? ¿Para este lado, no? ¿Para allá? ¿Sagúo? No. ¿Sagúo? A ver, estoy apuntando bien. Eh, mame. ¿Se puede tirar uno de acá? Allá está su... El muelle de la tirada. Te vi. Acá es donde me hago pelota. Talla abajo, 700 metros. Te calculo. A ver, tomo el viento con el dedo. Perfecto. Antes de atrás. ¿Qué pasó? Talla abajo, no puedo hacerlo. kt Mierda, ¿dónde aterrizo? Bueno, se resolvió la pregunta chocándome contra la montaña. ¿No te tiraste? Nah, le quitas lo divertido la vida. ¿Cómo que no me tiré? Ah, se veía bajando bien la montaña. Eh, bueno, ahora sí que iba a bajar bien la montaña. ¿Y acá cómo se sube? No, estas escaleras no. Toda la tecnología que tienen nos pueden poner un ascensor. Yo solo espero que si algún día crean una utopía así, le pongan ascensores. Porque escalera de mano, eh. Uy, mirá una gorrita. ¿Por qué es nado de boca? Está como los caballos, güey. ¿Qué se va por allá, boludo? ¿Me está yendo la serpentina? Entré a una casa y no podía salir. ¿Por qué no puedo salir? Porque la puerta no andaba. Entonces me daba una opción para escalar sobre la ventana, pero la ventana era una liñita nomás. Y no sé cómo lo bugué y entré. Pero el tema de seguir ahí fuera era salir. Mentira, dron. No viste nada. Nadie vio nada. ¿Están? 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 ¿Cómo pidiendo refuerzo? No, mentira. Uh, bloqueé esa. ¿Acabo de ver un dron bajar como loco? ¡No, mentira, mentira! ¡No, mentira, mentira! ¿Y esta luz? ¿Y esta luz? como eso digamos que hubo tiempos mejores por mí que sigan bajando por la misma escalera ahí sí le hacemos la truqueada la truqueada maestra estoy viendo un momento en el cine la verdad la parte de encerar y pulir las películas que han que entrefeco no entiendo si están acá arriba o están mal entramos entramos como hombre entramos y salimos como un mujer listo muerto todo nos vamos acá hay algo amarillo no entiendo no entiendo no entiendo ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Cajita! ¡Las cajitas! ¡Embula llenable! Oh, el diario de Flakecatcher. No, 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 no. Flakecatcher. Pero es mal. Flakecatcher. Yo ya quiero una serie de Netflix, por favor, de Flakecatcher. Oh, qué divertido subir esta escalera por debajo. ¡Wiii! Mierda que está larga, ¿eh? La escalerita. La escalera es chururú. Información. Abrir. No, me gusta esto de abrir, ¿eh? Acá atrás puede estar Flakecatcher. Tananananananana. Un punto de habilidad. Bueno, esto tengo que esperar. Flakecatcher. Peñad. Bañad. Un punto de habilidad. Bueno, ¿no? Bien. ¿Vos seguís abajo? ¿Sí? ¿Por dónde está subiendo? Yo subí con una escalera toda recta. ¿Quién eres? Vamos a pedir otro estallionamiento. Luego está más abajo. Eh, pero subí... ¿Verdad? 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 No. ¿Verdad? ¿No así se nos juega? Por fin, Mike. Acá tenemos que entrar, creo. Bueno. Seguro está enganché. Era un malo que estaba muriendo todavía. Mata a Flay Cachero. Ah, ¿vos sos Flay Cachero? No sé por eso usar tu camino solo para morir aquí. Esto es una excepción. La verdad, duraste menos que un pedo. Lo que sea que haya aquí debe ser importante. No se puede ver. ¡Cinco puntos, mi tía! ¡Mirá! La P90 de Flay Cachero. Ahora se puede decir que somos Flay Cachero. Jejejeje Vamos a poner las P90 de Florecaccio, papá ¿Cómo carajos salimos acá? No tengo ni idea Y veo una caja más todavía. En algún lugar yo vi una escalera para seguir llueviendo. ¿Dónde? No lo sé. ¿Acá? Creo que era acá, ¿eh? Sí, acá. Caleritas. ¿Por qué? Se coparon encima. ¿Qué le he pegado, pobrecito? Ah, esta es la caja de espalda. Creo que es la caja que vos estáis diciendo. Estaba subiendo las primeras escaleras largas. La tenías al lado. Vale, te la chupo. Abajo no las veo. Me rompió el alma este tipo. El de la ponche. Disparando a los objetos. ¿Me diste algo? Pero, ¿subí, papá? A ver, ¿dónde estamos? Tenemos que ir a la isla aquella. ¿Cómo rompe los huevos y esa isla? La isla del sol. Todo comenzó. Algún tiempo atrás. Ah, que no puedo manejar. ¿Por? Me llueve el artillero. Bueno, vamos para abajo. A la isla del sol. Creo que la transmisión principal es el número uno. A ver si terminamos la uno ya. Porque ya hace 200 siglos estamos en el episodio uno. ¿A dónde iré? Ah, para el sur. No sé, a ver. Para abajo y todo. Se llama masacre inocente. Ah, sí, me parece que no. Por favor, que no nos tumben. No, estoy viendo el misil. No, estoy viendo el suelo. Ah. Estuve viendo a Wanchan jugar el, ¿cómo se llama este? Mal lan. Está bastante bueno el juego. Ahí está. Había tamía un gecko, ¿viste? Creo que pasó 5 minutos y ya lo mató. Pobre gecko. Pobre gecko. Pobre gecko. ¿Y no dijo que va a ser con lo de Ark? No sé, porque no miro. Capaz que habrá dicho alguna vez. Supongo que lo comprará. No creo que quiera perder todo. Es que él en realidad va a perder todo. Sí, algún día sí. Ahora no. Ahora ya pierde todo. En agosto pierde todo. ¿Por qué? Perdés todo porque se cierran los servidores. En teoría lo iban a mudar las cosas que tenían los nuevos servidores. En teoría. Sí, pues te comprabas el nuevo juego. Te dan la posibilidad de hacer un backup y vos subirlo a ponerle un servidor propio. Aparte, al peor no, porque el vago tiene PlayStation 4 y en PlayStation 4 no va a salir. Ah. Qué triste. Por eso. O sea, vos ya perdés todo el coso. Por eso el enojo porque perdés todos los servidores. Haruki. No, 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 no. Las rositas, chururu. Cabello de Venus. Mira, tengo el arma de fata ya. ¿Y el gusano de tu hermano? Nomad. ¿Qué? Espérate, espera, espera. Papi, la hace Por fin hay acción Fue un error, ¿ok? Se asustó Se suponía que el edificio estaría vacío Ah, sí, un error ¿Vos te acordás de esto? No No, no 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 Ah, es un primer crimen de guerra ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Ajá El laboratorio tenía que estar vacío La información no era correcta Son unos idiotas Igual que el resto de los proscritos El futuro pertenece a los humanos El Proyecto Deus pretende hacer a las máquinas más listas que nosotros ¿Y qué hay de Paula Madera? ¿Les dio esos planos? No Daigoro encontró la manera de convertir sus células de energía en un dispositivo incendiario Lo mantuvimos en secreto Sobre todo tras matar a esa gente Paula nos importa demasiado ¿Aún piensas matarnos? ¿Alguien debería? ¿Alguien debería? ¿Alguien debería? Dile que lo siento Igual no va a cambiar nada porque son estos diálogos golpeos que no cambian nada No Acordate Seguí el plan Seguí haciéndote lo ofendido que casi volamos aunque no recordemos que explosión fue Si podemos hacer del mundo un lugar mejor habrá merecido la pena Seguí haciéndote lo ofendido No, no, es que recuentra genial Casi nos vuelan ¿Dónde está maderita? Madera de candante Pauli A ver Pauli ¿Estará bien? Fuerte como un roble Déjame en paz No tengo fuerzas para discutir No vine acá a eso Tengo que decirte algo Haru y Daigoro volaron en laboratorio de Skeltec Escuché rumores Pero Haru y Daigoro jamás harían daño a nadie Bueno, no era su intención Pero lo hicieron Pensaba que Yo no sabía que era alguien tendiéndoles una trampa Haciéndolos pasar por terroristas Usaron una de tus células de energía a modo de bomba Daigoro fue capaz de adaptar la tecnología Y Sentinel también descubrió cómo hacerlo Oh, mierda ¿Estarás bien? ¿Oíste eso de la verdad os hará libres? Sí, algo oí Pues es mentira Sé lo que Jace hizo por mi esposo Y sé lo que hizo Haru y con mi tecnología Vamos a ver a Jace Por fin ¿Alguna vez creíste que terminaríamos aquí? ¿Y solo tuvimos que masacrear o no? Sí Sí Pero por qué me sale otra vez el puntito acá Es ahí dentro Ah, revisa nadie que roba Una última cosa Hablale de vuelta a madera de roble Sí Sí que cicatrizas rápido Todo salvo mi orgullo ¿Qué carajo, Paula? ¿Te vas con Brigada Brutal? ¿Vuelves con Skel? Ustedes mataron a 30 personas con mi trabajo No puedo quedarme ¡Jace Skel es un monstruo! ¿Y tú qué eres entonces? Miren que te convertiste Me convertí en la persona que puede salir victoriosa ¿Acaso te rendirás? No, pero elijo mis batallas Estoy lista ¡Espera, por favor! ¡Sentinel! Supimos que tienen tres de tus baterías ¿Y saben cómo convertirlas en explosivos? Tienen muchos explosivos Las baterías son pequeñas Pueden ponerlas en drones y provocar grandes daños Sentinel planea detonarlas en el distrito de entretenimiento y culparnos ¿Una operación de falsa bandera? Sin duda lleva la firma de esta ONU Sí Quédate Lo arreglaremos juntos No Dime dónde están y yo me ocuparé de esto Bien Pero no sin mí Además de dónde están los planos Ah, él me hace pucherito Y quiero destruirlos Y quiero destruirlos Escoltar madera hasta el helicóptero ¿Y qué te va a perder, hija de la madre? Mirá dónde pusieron el helicóptero lo hijo de puta, boludo ¿Dónde? El helicóptero Andá, laváte el agujete Ese no es el helicóptero bueno, dame un segundo Madera, que tengo que revivir al tronquito ¿es del enércoles terán? para mí que nada ¿te mostraré amarillo, boludo? no sé, tengo mi duda hay dos más allá probemos por favor, no agarres el que está pegado en la pared no, obviamente no, obviamente no fue tan obvio ¿pero oíste cómo lo pusieron en el otro helicóptero? venite, madera perdón, pensé que era la palanca de cambio ¿cuál es? ¿sabiste con él? hace tiempo destruye los contenedores de batería una última cosa una última cosa ¿solo que eras tú? hay más compañeros por toda la isla pero no superan el número acá no me acuerdo que había un lanzamisil bueno, ya sabes lo que dicen de los paracaidistas por definición cuando salta ya están planeados ¿es Tiffany hamburguesa? ah no hamburguesa ah sí, quería compartir ciertos detalles sobre la ubicación es una antigua base naval que se tiene el utilizador en el bloqueo de aurora en el interior hay un centro de datos con información de todos los visitantes y vía y vía ¿sabes dónde está exactamente? no pero sé que guardan mi perfil allí se está bien vigilado y tienen un mortero una correda automática y un operador de drones no es todo muy mortero me viene muy bien saberlo gracias aterrizalo por el amor 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 No logré vivir con el arma de... ¡Hey! ¡Machero! Ve, ahora lo pusieron bien. Este es el helicóptero, boludo. Si así tenemos que ir en este. A ver... Una última cosa. Fijate, boludo, si era este. Lo pusieron atrás de todo hoy, con todo el ramerío. ¿Y Pau la madera? Que había que tocarla. Espera, ella vuelve. Venite. Seguime, reina. Si es el helicóptero de dos. ¿Dónde entra esta? No sé. Me parece que va a tener que ir vos solo. Con ella. Ah, pues. No, no, conmigo no. Ahí, con él. Fuera, fuera. Hola. ¿Qué pasa? ¿Con ella? Viste venir esto cuando apareció. Ahí está. No, la concha. Ahí está. La vida del solitario. Solo alguien atrapado en Auroa, como los demás. Lo conocías a Paul Walker. ¿Se viste con él? Hace tiempo. Cuando aquel barco... ¿Me oye? Te recibo. Alto y clave. Gracias. Creo que todo esto de los agentes secretos me queda un poco grande. ¿No tenías algo importante que te sirve? Ah, sí. Quería compartir ciertos detalles sobre la ubicación. Es una antigua base naval que se tiene utilizada antes del bloqueo de Aurora. En el interior hay un centro de datos. ¿Cómo cambiando de filtro? ¡No! ¿Qué te pasó? ¿Se te salió? No. Pero sé que guardas mi perfil allí. Está bien vigilado. Mi vehículo se me murió por la madre. Una red automática y un operador de drones. No es todo muy moderno. Me viene muy bien saberlo. Gracias. Invítame de vuelta después. ¿Cómo me vendieron? ¿Cómo me vendieron? Un abbreviado de drones. Un parque de drones. Muy organizador. Un explicable snakes machine. Un parque de drones. No vendedores. Y lo que hacen… Un parque de drones. Deber recarcado, en la feria. ¿Qué viva que son? Vea el que está allá al lado, ¿eh? Y ahí montalo y poné el helicóptero y usa el helicóptero ese que te lo dejan a él Como se nota que te juntas con Paula Madera, que ya son más inteligentes Y me lo dejan abajo en la montaña el puto helicóptero Estacionado en un charco de agua, esto va a estar interesante ¡Jejeje! Acá salta Montepelado, estoy listo, águila calva ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Pero cambiame el arma de hoy! ¡Pero cambiame el arma de hoy! ¡Suscríbete! Coman Coman mierda Uy no Osea, por lo menos le pongan misil de... Siii la verdad que una cagada Bueno me siguen al misil chato que tenia Le pego un chato, boludo Hijo de puta Estoy cayendo, me hicei, me hicei, me hicei Hay de algún negro Hijo de puta No, hijo de... ¿Y este de donde salió? Ya voy a volver por WoW Te cuido que te llegan, eh Protegí a Paulita Paren a matar No, se viene el momento de la grulla, guacho Esto es un antes y un después en el cine Ahí le hice a Miyagi Agacharte y tocarle los huevos Ya conté toda la información que poseo Hay algo que quieras decirme Es toda la información que tengo No me mates, te lo ruego Uy, tenía trinco Ya no sé nada más No me lastimes Huy preocupar No me mates No me Census No me da No me aburrid Tranquilo, ya estoy Llegó papá El papurri No le puedo pegar al supernavo ese Ahora sí Hacen unos carlados, mira Necesitando el objetivo Estás alejado a madera, regresa a donde estaba No lo dejé solo a madera ¿En serio? Encima no se mueve Ahí está Estaba pancha durmiendo la hija de puta Pero mirá si ya está muerto papá Tengo el árbol Lo que me estoy temiendo es que vamos a tener que volver a llevarlo Tenés cuidado con una torreta ahí acá Bueno, hay que se vuelve a esto, ¿no? ¿En serio? O así, ¿no? ¿Me lograría de destruir mi propio trabajo? Usa la artillería pesada del helicóptero para destruir los objetivos Ah, mirá vos Una verga el helicóptero ¿Y qué tenemos que destruir? Ah, ¿qué tenemos que seguir para allá? Ah, bien Bueno, llévate mi helicóptero ¿Le veo una falla a estas misiones? Sí, que volaste el helicóptero que llegamos No, porque la mina no utiliza el artillero Y es distinto cuando vos tenés uno que está en el artillero O sea, me ha extrañado, digamos Lo sé A ver, me voy para allá No está disponible si estoy combatiendo ¿Con quién estoy combatiendo? Bueno, es hora de usar la lancha Todo depende de vos, chiquitín Confío Uh, pero si va a dos kilómetros No puedo teletransportarme si hay combate Que sea, no me gustó No puedo teletransportarme si hay combate Con el artillero Estivo completado Estoy demasiado lejos Y bueno, ¿qué querés que le haga en él? A ver si así me encuentro Que estoy yo ¿Está bien? Me meten en el comporté Pero está cargando Vamos, que estoy demasiado lejos Has abandonado tu objetivo ¿Cómo es que has abandonado tu objetivo? No No, pero me sigue dando la misión ¿Qué onda? Era otra misión Era una verde, creo Ah, capaz que sí Sí, había una verde ahí, justo Ver chiquitín No No me gusta el no, ese Seguro que quieres destruir los planos Correte, hijo de puta ¿Cómo tiri 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 ¡No! ¡Otro visillo! ¿Qué pasó? Es complicado con todos los helicópteros. Ya voy. Acá llega papá. Pero este no morí en realidad. Me faltan pocos segundos. Llega papá, dije. No, no, no. No lo necesito. Llega papá. Por favor, pásenlo en el segundo más rápido. Llegó papá. No, señor. Ay, gracias a Dios. No. Ahí está. No. 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 Eh, ¿quién nos quemó a mitad de caminón? No, no, es que hay que... Ahora sí hay que bajar acá y romper los planos. Buscar los planos. A mí me dice destruye no sé qué. Bueno, sí, los servidores. ¿Lo viste donde están los servidores? Están a dos kilómetros todavía. ¿Movimiento legal? No, siete kilómetros. No, allá boludo. Una última cosa, eh. Ah, no, nada que ve. Movimiento legal. Un tipo así en diagonal por la derecha, todo por la montaña. Ahí es. A ver ahí un... Un vívap. ¿Pero se te la transporta Paula? Porque acá está Paulita. Hay que llevarla. Te la traje un helicóptero. Había sido sin entender Cómo sobrevivió A la explosión De la vivienda No Porque la tenés que revivir O sea Se muere Todas las veces Me hacía la que te siga Encima no hace nada La mina No usa el ¿Cómo se llama? El artillero no usa nada Al pedo nomás está viniendo Ella quiere ver con sus ojos Que nosotros cumplamos la misión Todos los misiles que me esquive con este helicóptero Que vos tuvieras Ni idea El pipipipipi ya lo tengo grabado Gracias por ver el video. Con cuidado, con cuidado. Viene el helicóptero, con cuidado. Vienen dos helicópteros. ¡Ja! Uno cayó. Ahí lo tomaron. ¡Ja! ¡Ja! La reunión. Episodio. Bueno, también tenemos una secundaria. ¡Ja! 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 ¡No sé! ¡Ja! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay que interrogarlos, no hay que matarlos. A ver, la torrecita aquella... ¿Te mataste? No hay que ir abajo. No hay que ir abajo. ¡Suscríbete! Un saludo Ok, Solibana ¿Dónde carajo están el resto de matores de Meridian? No hagas que lo pregunte dos veces Tendrás que encontrar a Apa La puta de la paria Ok, Solibana ¿Dónde carajo están el resto de matores de Meridian? No hagas que lo pregunte dos veces Tendrás que encontrar a Aparo y Ashcroft Son ellos quienes se están traficando con los datos Quienes están coordinándolo todo ¿Dónde se esconden estos comandes? Están en la base terrestre de Sentinel Al oeste del lago Roundabout En la provincia de Sinking Country No les digas que los delaté No te prometo nada, cretino Paula, ¿no hiciste un choto? ¿Y el apoyo moral? Ni siquiera eso Porque estaba tirada en el piso siempre Me voy a tragar una palo Vamos, hay que ir a Airworld Ah, encima hay que llevarla Un conte P Nosotros tenemos un helicóptero acá Dejá de hacer explotar cosas Mirá si muere Paula Sí, la revivo No confío mucho en las revivisiones Hasta ahora se revivía todas las veces Porque vivía tirada en el piso Decimos que estamos cerca de uno Hubo tiempos peores Ya estoy listo Ah, no, me falta una cajita Churururú Los tengo a la vista Ah, no, le date el ojete Y lo hago ese No hay nadie, güey Está gritando No hay nadie, no hay nadie No hay nadie No, no hay nadie No hay nadie Poniendo a Paula Madera A salvo Podría ser que todo por hoy Vamos a llegar primero al coche ¿Voy a decir? No, no tenés fe Vale, señor chofer Me parece que Si yo me tiro En realidad la mina hace todo el camino que tiene que hacer Entonces tenía que hacer Nomás el camino que tenía que hacer ¿Cómo andá, Paula? Tranquié Una última cosa Ok, está Nennecio Dépipipi 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 Dépipi Gracias por ver el video. Granja de batería, me imagino un montón de batería ahí, arre batería, pastando la batería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ah, David. No, no, no lo sé. No quería decir nada hasta conseguir resultados. Ajá. Bueno. Gracias. Por supuesto. Es decir, es mi amigo. Yo estoy pintado. No estoy acostumbrada a que me salven la vida tan a menudo. Ha sido un placer, chiquitita. Te ayudaré a luchar con drones malvados y armas poseídas. Gracias por todo. Ok. Solucionemos el problema que ha empezado. ¿Cómo vas? Bueno, la arquitectura me está dando problemas. Sin mí no puedes hacer nada. ¿El que te salvó la vida fui yo? ¿Y yo? ¿Y yo? No, vos la mataste varias veces. Asesino. ¿Se puede decir que se rindió a mis pies? No es que la mate. ¿Te soplaste el culo, mago? Bueno, ahora sí. ¿Se puede decir que estamos por ahí? Hasta la próxima.